Tu esencia es medicina, me vas a curar, me puedes curar Si se trata de matarme sin coger descanso Estamos envueltos y los ganos aumentando Avanzando en su cuerpo viajando Y pa' complementar violeta estoy quemando Conmigo es lo que siento Cantigo es diferente, pero no te miento Todo lo tuyo es perfecto Me pones rápido y eso es que yo soy lento Es que apareciendo que eres lo correcto Tú mi ser alimenta Tu sonrisa y tus ojitos me complementan Mi alma desierta Y baby de la nada Me antoje que sea yo el que a tu lado despierta Y no te voy a mentir Quiero que amanezca bajo mi sábanas cubiertas Ya no paro de pensar en ti Esto no es normal, esto no es normal Y baby tú con esa cinturita me vas a matar Me vas a matar Y ya sin ti me siento enfermo No es para exagerar No es para exagerar Y tú Tu esencia es medicina Me vas a curar Me puedes curar Cinturita de vejate Eso está que pela La nena es candela Ya está por problemas No sale los clubes Desde Marta Luna Y la solicito de lescanse inquietudes A mi me vuelve loco Como ella modela Y por subir canela Brilla como una estrella Dale mami que te voy a enseñar como bailar Es lógico que en vida y en obvio que van a mirar Después de aquí un par de copas nos podemos dar Pa' terminar la noche hay bien una suite del mar Mi amor tú solo tienes que cooperar Tira una llamada y te vas a buscar Deja tu abuelo y un recorrido te voy a regalar Tienes algo especial mami you so fine Rompiste el sistema Bebe te eres bella Quiero presenciar Como a ti suerte quema Dale mami enchulame Aunque yo lo hiciste Yo me hacía el fuerte parante tus piecas Y dime como lo hiciste Yo no paro de pensar en ti Esto no es normal Esto no es normal Baby tú Con esa cinturita me vas a matar Me vas a matar Yo sin ti me siento enfermo No es pa' exageral No es pa' exageral Y tú Tu esencia y medicina me vas a curar Me vas a curar Otra, 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 Otra. ¿Qué es eso?